Hola Cristina, pero por qué gritas tan duro así, ya, 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 mira que papi ya está aquí contigo, mira que bien, ve suavecito así, mira para allá, dile hola a Titi, a abuela, tía Gina, tío Eric, tío Jumpy, a tu primo tía, hola, mira los piecitos, Cristina Emilia Bonelli Adams, that's right,